Unir capital y esfuerzo para hacer frente a globalización, propone a productores Ignacio Lastra Marín. Villahermosa, Tabasco. 6 de septiembre de 2012. Unir capitales y esfuerzos para constituir empresas que hagan frente a la globalización, propuso el secretario de desarrollo agropecuario, forestal y pesca, Ignacio Lastra Marín, al recibir el saludo de los miembros del Consejo Agropecuario de Tabasco, que preside ASA y Larevalo Leiva. En el encuentro efectuado en la sala de juntas de la SEDAFOP, el ingeniero Lastra Marín se concratuló por la unidad que existe entre todos los productores de la entidad y se manifiesta a través de la creación del Consejo Agropecuario de Tabasco y que permite estar en línea con los acuerdos internacionales que tiene México con otros países, para estar en sintonía con las políticas de desarrollo nacional y estatal. Aprovechó la oportunidad para exhortarlos a que pongan todo sobre la mesa, lo que se pueda coordinar y seguir para adelante. Las diferencias siempre van a haber, pero todo lo que sume pónganlo sobre la mesa. El enemigo no está en Tabasco ni en México, el enemigo está en la globalización de la economía y en la competencia en el mercado internacional que es brutal e intensa. Lastra Marín precisó en esos puntos tienen que trabajar, unificar, para convertir y hacer un frente común para invertir, como lo hacen Nuevo León y Yucatán, que han unido capitales. Necesitamos que en Tabasco se aprenda a unir capitales, pero con estatutos claros, precisos, donde haya responsabilidad para quienes no cumplan sus funciones. Hacer grandes empresas no se requiere mucho dinero, se requiere saber cómo constituirlas y cómo bajar recursos del Estado, de la Federación y los municipios para fortalecerlas, agregó. Insistió que tenemos que saber competir en los mercados internacionales, que son retos impresionantes. Países pequeños como Costa Rica venden a muchos países, pero se han unido capitales. Con la unión de esfuerzos de las organizaciones podemos avanzar, no pensemos en lo individual, pensemos en lo colectivo para hacer proyectos. En la misma reunión el presidente del Consejo Agropecuario de Tabasco, Asa El Arevalo Leiva, reconoció el impulso que le ha dado al campo el gobernador del Estado Andrés Granier Melo, que ha permitido que la entidad ocupe los primeros lugares en la producción de cacao, plátano y palma de aceite, entre otros.